Hola guapa, soy Jem otra vez Bienvenidos a el especial del día de las madres Y para celebrar esta bonita efeméride les he traído a mi madre Mi mami Ay que emocionada, eh Que amargueta No comprendes todavía que está sucediendo Ay mami saluda Saludo de algo Un poquito de amor Hola Ah no pues Una clausa para este saludo tan cálido Hola guapísimas, soy la mamá de Jem nuevamente Muy bien mami, que hermosa te quedó Ella es mi madre, se llama Elsa Mi mami está aquí porque bueno, es el día de las madres obviamente Entonces felicidades, primero que nada mami También la he traído aquí porque se me hizo súper divertida la idea pues como de transformarla un poquito Mi mami casi no se maquilla, ¿verdad mami? No, en absoluto Bueno, ahorita no traigo ni gota Casi nunca la maquillo, de hecho creo que te he maquillado como dos veces en la vida Mi reto el día de hoy es tratar de recrear el maquillaje que traigo yo en la cara en estos momentos Pero en ella No sé si yo te había dicho mami pero también les pedí a ustedes que me dejaran en Instagram pues preguntitas para mi mamá y para mí Pero sobre todo para ella Entonces pues vamos a estarla respondiendo durante el procedimiento del maquillaje ¿Estás lista madre? ¿Listos? Listas por favor, no te equivoques Tu hijo no está aquí Estás dejando un petado Y bueno guapi, si quieres saber nuestras respuestas y como mi mami pasa de esto a esto Será mejor que no te despegues de la pantalla cariño Pues bueno vamos a comenzar Ponte cómoda madre Cítame las arrugas nada más ¿Cuáles arrugas madre? Si tenemos casi la misma edad Voy a usar todos los productos que usé en mi cara igualito O sea no voy a cambiar ni siquiera el tono Porque confío en que somos muy parecidas Entonces no vas a verte hasta el final obviamente Ok Para que todo sea más divertido Comencemos con las preguntas ¿Te parece madre? Perfecto Fer está aquí como de costumbre ¿Verdad Fer? Hola a todos Hola Fer Y bueno Fer va a hacer la labor Así es Fer tienes una labor el día de hoy Tu labor va a ser leernos las preguntas Fer puede escoger las que él quiera Nosotros no las hemos leído Todas las preguntas que Fer nos va a dictar Vienen directo de mi Instagram Y son especialmente hechas para ti madre Primera pregunta ¿Cuál fue el mayor susto que le dio su hijo? Una anécdota Yo me acuerdo por ejemplo que te asomabas a la ventana sin ropa Y eso Como no pregúntale a la gente que va pasando ¿Qué es eso? A ver Bueno ya se acabó el video Muchas gracias por estar con nosotros Esto fue el especial día de las madres Hasta luego mamá Madre ya casi te acabo de maquillar Y tú sigues pensando en el susto Sí Bueno siguiente pregunta ya Yo no soy muy agraciada para maquillar Entonces No No me vayan a criticar de que como le agarro la cara De que me recargo ¿Cuál fue su reacción a ver el video de Yen maquillándose borracha? Ups Pues te pones así y ya Cuando vi el título La verdad es que sí Sí me molesté Sí dije Ay no Cuando lo empecé a ver no pare de reír O sea yo lo primero que pensé es Voy a hablar Y le voy a decir que no puede ser Pero ya cuando lo empecé a ver y morí de risa Dije Es muy bueno ¿De manera has maquillado a tu mamá alguna vez? ¿Harías un video haciéndolo? Gracias Querido tu predicción se ha hecho realidad Y maquillado sí como comentábamos como dos veces ¿Qué es lo que más le admira a Yen? A ver Bueno yo voy a contestar también esa va Va ¿Qué es lo que más admiro de mí? ¿Tú? Pues no vas a decir la pregunta No Pues admiro muchísimas cosas Empezando Porque no tienen idea de lo inteligente que es Dos Sí Miles de ejemplos porque lo digo Primero no lo entendía Y yo pensaba que bueno X ¿Qué era amor de madre? Sí Porque después de que te hicieron un estudio Y que nos dijeron que tenías un IQ demasiado elevado Y después empecé a entender por qué Tanto idiomas como colores Porque empezó a caminar muy chiquito Porque empezó a hablar O sea desde muy chico le daba dos idiomas Ahora sí que la gente lo bebe Después entendía idiomas que ni siquiera los habíamos escuchado O sea Chichimeca Sí Huasteco Zapoteco Todo Muchos idiomas así Sabes que sí Todos te los manejo Los que no te los invento Y admiro Que si me das un Un paletazo Admiro obviamente Su manera de pintar De dibujar Y ahora de maquillar Sentido del humor Obviamente Y tu calidad humana Yo pensé que ibas a decir Mi nariz Mis tiernotas Mi pelo rubio Eso me lo heredaste No te lo puedo admirar Si lo tengo yo Cuánta seguridad ¿De dónde saliste? Aquí se respira la humildad Y la modestia ¿Sabes que tienes algo? Ver muchas cosas Entender muchas cosas demasiado rápido Como un razonamiento muy rápido Y eso Eso lo admiro mucho Aunque a veces me molesta Porque Porque tú no gozas de la misma cualidad No Pues yo te admiro Pues todo mami Pues eres mi mami Bueno ya Me voy a ver muy frívola Y muy fea Pero pues te admiro Que pues Para la edad que tienes Que no eres grande Mi mami La verdad Pero O sea Se vi real Y eso Yo te admiro A tu edad Quiero verme como tú Gracias Otra pregunta Pregúnten mucho ¿Cuántas horas del trabajo De parto? Pero pues Esa que no Ninguna Fue Censaria programada ¿En una palabra ¿Cómo definiría a Jen? En una palabra Irreal Irreal Digo mucho esa palabra Entonces va Cada vez que vea a Jen en drag ¿Qué es lo primero Que se le viene a la mente? Ok Una Se ve guapísima La segunda Francamente Me preocupa Que a alguien le vaya a faltar Al respeto Sí Y siempre te lo he dicho Eso es lo que me preocupa La mayoría de las personas No saben respetar Pero Pero se ve guapísima ¿Cómo reaccionó Cuando Jen salió del clóset? Qué raro comentario Jen salió del clóset Yo llegué a hablar contigo Pero me acuerdo que hablé contigo Y te pregunté Si te dije Oye ¿Te gustan los hombres? Me dijiste La verdad sí ¿A quién no? Te dije Nada más Tienes que tener mucho cuidado Porque muchas personas No lo van a aceptar Yo voy a estar a tu lado Pero Exactamente Preguntan ¿Qué tatuaje no te gusta de Jen? A mí de entrada Los tatuajes no me gustan Para empezar Para empezar No me gustan Los respeto Como se darán cuenta Porque mis hijos No te queda de otra ¿Usted es panadera Por hacer tremendo bizcocho? ¿Alguna vez que ha hecho a Jen teniendo sexo? No Nunca No Yo soy virgen Hasta que se demuestre lo contrario ¿Cómo debe ser el apoyo de un padre Hacia la diferencia de orientación sexual de un hijo? Oye Es que la orientación sexual de un niño O de un hijo No tiene nada que ver con los valores No tiene absolutamente nada que ver con la personalidad No tiene absolutamente nada que ver con la educación Es un gusto Punto Así como a la gente le gusta un color Así como a la gente le gusta un sabor Así a la gente le gusta Un cabrón Es como cuestionar ¿Por qué a la gente le gusta el azúcar? ¿Por qué? Porque sí ¿Qué consejo le darían las mamás Que no aceptan la orientación sexual de sus hijos? No me siento con la capacidad De dar consejos a nadie Lo único que puedo decir Es que yo disfruto mucho a mis hijos Y eso me lo ha dado El aceptarlos con sus gustos Con sus perfecciones e imperfecciones Entonces Pues yo creo que cuando amas a alguien Lo aceptas como es Muy bonito No, prefiero no verlos Ay, nadie Siento que hay personas que desperdicien su tiempo En cosas negativas Prefiero yo no desperdiciar el mío Leyendo esas cosas Entonces Cada quien que lo desperdicie O que lo ocupe Es lo que le interesa Preguntan ¿Qué se siente tener a los hijos tan únicos y distintos? Hoy me preguntaban eso, ¿eh? Yo creo que casi todas las mamás lo pensamos Y lo sentimos ¿Qué? Pero pues obviamente el que te lo digan Es mucho más bonito Eso Que tienes hijos únicos Que tienes hijos diferentes Lo mejor Lo máximo Cosas de mamás Mamadas Ah Ok, no Ay, qué chistosita ando Ando bien ocurrente Unos momentos después Pues hemos terminado con todas las preguntas Y también con el maquillaje de mi mami Ahora Pues Yo digo que la peinemos un poquito ¿Qué opinan? Por lo menos Por lo menos que me suelte el cabello, ¿no? Muy bien Pues están listos para ver el look completo Sí ¿Estén listos o no? Ahí va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos de vuelta! Pues bueno, mami Ya terminamos de arreglarte ¿Quieres verte? A ver qué tal te dejé Sí, ¿qué tal? ¿Qué opinan? ¿Tienes curiosidad? Muchas ¿O miedo? No me he dejado ver ninguno de los platos de aquí Bueno Pues ha llegado la hora de que veas Ya, ya, ya ¿Estás lista, mami? Estoy lista ¿Qué opinas? ¡Wow! Me veo muy diferente ¿Pero qué opinas? O sea, honestly Me gusta Pues no te ves muy... Me gusta Me siento muy rara Muy gustada ¿Sabes qué? Me gusta más con la iluminación Pues es que vete así Gracias, mi vida Pero no nos parecemos Es que a ti como que... A ver... No sé Como que siento que se te apagan los ojos un poquito ¿Verdad? ¿O te ves vizcada? ¿Ves vizcada o soy yo? Me veo raro Sí, me veo raro Es rara Es cierto ¿Verdad que me veo muy rara? Pero te ves bien O sea, yo te veo de aquí Digo, wow Me siento un poco extraña Necesito acostumbrarme un poquito más Muchas gracias por sus preguntas Espero que hayamos contestado lo más posible Seguramente se quedaron muchas por responder Posiblemente próximamente hagamos una Y a lo mejor yo te maquillo a ti ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué opinan ustedes, bebés? ¿Nos parecemos? Déjenos en los comentarios Pues qué opinan del maquillaje que le hice a mi mamá ¿Creen que se ve mejor ahora? ¿Creen que sería más guapa sin maquillaje? ¿Cómo te sentiste, mamá? ¿Te la pasaste bien? Muy bien Sí Ay, a mí me da mucho gusto que hayas venido Gracias Feliz día de las madres, mami Gracias, mi vida Te amo mucho Yo te amo Es que te dejé mi biocicote ahí marcado No olviden que tengo redes sociales en las que pueden seguirme Así las voy a dejar aquí arribita Y aquí abajito, right below, en la descripción box ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz día de las madres! ¡Feliz a todas sus abuelas! ¡A todas sus biscabuelas! Nunca olviden que los amo y que les mando muchos, muchos besitos Y ahora las dos en el mismo tiempo ¡Bye! ¡Bye! Otra vez ¿Qué fue eso? ¡Una, dos, tres! ¡Bye! Otra vez No, ya Ya, hasta luego Bueno, ok Una, dos, tres ¡Bye! ¿Qué es la cosa divertida? No entiendo el chiste Pero bueno ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!